Después de comer también, como lo hemos hecho con la cocina de Víctor, nos vamos a venir al chiringuito porque ahora sí un poquito de digestivo, como un mojito, algo simpático de lo que preparan las profesionales como es Victoria, que lleva el chiringuito de los apartamentos Manilva Green y es una experta, además se le da muy bien a ella y tiene mucha gracia y mucha simpatía así que vamos a hablar con ella y bueno, a ver, yo al verano, Victoria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, nosotros estamos encantados de estar aquí y ahora pues más de conocerte, que bueno, quedes muy simpática y además una gran profesionada que me ha dicho que preparan los mejores cócteles de todo lo que le ha costado el sol, ¿no? Bueno, sí, lo intento, se hacen un poquito, pues piña colada, el mojito, que también lo hacemos de sabores, de naranja, de piña, de limón, que es el típico y bueno, mucha música, muchas velitas y muy bien, muchas buenas vistas que tenemos aquí y ahora os hago uno para que lo probéis. Esto es disfrutar del verano, ¿no? Bueno, es que hay que disfrutar a tope con todo lo que nos ofrece el Complejo Hotelero de Apartamentos Manilva Green. Gracias, Victoria, vamos a ver si aprendemos cómo se hace. Venga, pues ahora os lo hago en un momentito, venga, hasta ahora. Bueno, al fin podemos hablar desde el Complejo de Hotelero de Manilva Green con el gestor de todo esto, ese complejo que lleva Rafael Rosé y que lo entrevistamos hace muy poquito en Sintonía San Pedro. Bueno, vamos a saludarle, Rafael, aquí estamos en tu casa, se puede decir. Muy bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias por vuestra visita, que siempre es un honor teneros aquí en mi casa y vuestra casa también. Realmente, yo la primera vez que lo vi, que ya hace algunos años que nos invistaste a visitar todo este complejo, nos pareció un paraíso y así lo definí y lo sigo definiendo, porque además había ampliado toda esta oferta y demanda, que siempre, pues cada vez viene más gente, cada vez lo conoce más gente y ahora mismo tenemos instalaciones completas de todo, que no falta nada, ¿no? Tenéis ahora mismo un servicio estupendo. Estupendo, vamos, más amplio, cada vez lo vamos ampliando más, cada vez intentamos que esto sea mucho más atractivo y que tenga mucho más servicio, por supuesto. Estamos ya con un nuevo tratamiento de ozono, que está siendo una novedad en toda España, en todo, yo creo que en general, y hay pocos hoteles que se dediquen al tema de salud como el tema nuestro, como nuestro hotel y que tenga este sistema de ozono que es una maravilla, que es que, vamos, ya lo comprobarás que te iremos dando para que tú pruebes este sistema que es estupendo. Sí, hay que sentirnos jóvenes y poder disfrutar de la vida, porque aquí realmente es que es un disfrute. Hoy estamos también especialmente aquí motivados por la festividad de la Virgen Los Dolores, que se celebran en Manilva, en Casares, la Virgen del Rosario, y aquí la Virgen Los Dolores, que se le hará su entrega de flores, y bueno, qué mejor que alojarse aquí en Manilva, pero todo el año, y ahora solamente para el verano, porque esto para todo el año cuenta con montaña, con mar, yo creo que es el sitio estratégico donde venir a veranear, ¿no, Rafael? Sí, es un sitio magnífico, porque tú bien lo has dicho, tenemos mar cerca, que tampoco tenemos que estar en primera línea, que no es necesario, pero está muy cerca el mar, tenemos la montaña, tenemos muchos sitios cerca, porque Manilva yo creo que tiene la frase famosa de que está cerca de todo, Manilva está cerca de Soto Grande, cerca de Puerto Banu, cerca de Gibertad, si quieres irte también a las playas de Tarifa, que son magníficas, pues también, pueblos interiores preciosos para hacer recorridos ya de un tipo de turismo ya rural, más bonito, y ya te digo que estamos cada vez aumentando más los tratamientos, los servicios, todo el bienestar del hotel, que lo que queremos es que sea un ocio saludable, sobre todo eso. Bueno, y lo hemos quedado también maravillado, ya luego vamos a ver también el reportaje con Olivia, pero lo hemos quedado impresionado, no, hablaba del Che, ya por fin lo hemos conocido, y también su gastronomía, porque la cocina es el corazón de cualquier establecimiento, y realmente tiene corazón, que lo hemos podido comprobar, qué maravilla, ¿no?, qué buena adquisición has hecho. Sí, la verdad es que es una persona grande en tamaño, en su físico, pero también muy grande en corazón, y es una persona que le gusta mucho lo que hace, y que lo da con mucho cariño, con mucha alegría, con una festividad que al cliente, eso le encanta. El trato que el cliente recibe aquí, tanto por parte de Víctor, que es el chef que lleva todo el tema de gastronomía, como todo el equipo que formamos Manilva Green, pues siempre queremos que se trate de una persona que se sienta como en su casa. Bueno, me decías en la entrevista que te formulábamos hace poco, hace recientemente, que, bueno, habías estado todo el verano completo, ¿no?, y ahora incluso, pues me decía, bueno, con personas que he hablado, que ahora tenéis mucho grupo, tenéis también mucha gente, ahora ya lo que se presenta de temporada, otoño-invierno, vosotros no decaéis, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿no?, que ahora también viene una parte fuerte, que es trabajar con grupos y darle un servicio de media pensión o pensión completa. Sí, sí, exactamente, el invierno es un problema aquí en la costa, porque estamos volviendo a los tiempos antiguos, donde se concentraba todo en el mes de agosto, y es una pena porque realmente nosotros tenemos aquí un clima y unos servicios que se pueden aprovechar casi mejor en invierno que en verano. Verano, desgraciadamente, cuando se une todo el mundo y está todo aglomerado, son todo prisas, todo mal servicio, no es tan bueno, ¿no?, en invierno es mucho más relajado, más una atención personal, y nosotros tratamos de hacer unos paquetes muy interesantes, muy atractivos, para que, como tú sabes, económicamente la situación no está muy buena, muy bollante, pues bueno, vamos a hacerlo asequible a todo el mundo. Y aquí se puede pegar una persona un mes tranquilamente, pues casi por el mismo precio que le pasa en su casa, o sea que el costo que tenga aquí de comida, de tratamiento, de edificio, del spa, que eso lo incluimos, y todo un tratamiento, incluso una dieta mediterránea, o una dieta de tipo de lo que habéis visto que sabe hacer, pues puede salirle muy económico, vamos, ya te digo que por un precio parecido al que te cuesta en tu propia casa. La verdad que no se puede pedir más, Rafael, yo ya te digo que ya Sintonía San Pedro te otorga el mejor racimo, porque hoy además tiene el premio al racimo más grande de uva, porque es la vendimia hoy, precisamente, en la época de la vendimia, y ya pues finalizamos con los tazos del verano, aunque tenemos una calor increíble, qué calor hace. Una temperatura demasiado, casi más fuerte que en todo el verano, están siendo unos días muy calurosos, pero no obstante, tú estás notando aquí que esta brisita te alivia, se agradece, te alivia un poco el calor, y mírate la hora que estamos, son las 5 de la tarde, así que con esta brisita, esta temperatura siempre tenemos 3 o 4 grados menos que en la costa, con lo cual esto le beneficia mucho al cliente que no tenga que usar el aire acondicionado, que siempre es una cosa más artificial, menos natural, y esto es mucho más agradable. Y la vendimia hoy va a ser una maravilla, todo el mundo va a poder tomar aquí vino, de todas las uvas de moscatel que hay aquí, la magnífica uva esta, y eso lo va a pasar en grande, porque además la temperatura lo va a acompañar. Bueno, hay que decir que ya los que se hayan perdido este año, que preparen para el año que viene, que preparen, que llamen a Manil Bagri, y que reserven, porque esto es una maravilla. Tienes un equipo fabuloso, también te tengo que decir, que todo el equipo que compone Manil Bagri, tienes un personal simpático, agradable, pendiente del que viene, bueno, que eso también es mucho, y nosotros nos hemos sentido aquí como en casa mucho más, porque es que contamos con todo, Rafael. Es que eso es lo importante, Elena, el tener un equipo que tú te sientas como en tu casa, que haya un trato agradable, cariñoso, simpático, es lo mejor, o sea, no se puede ir a los sitios donde se paga un dineral y encima que te traten como si estuvieses en un cuartel, ¿no? Aquí tratamos de que todo eso sea como tu propia casa, y tú has visto que los apartamentos incluso están equipados para que tú dentro del apartamento puedas hacer tu propia cocina y todo, independiente de que, por supuesto, Víctor te va a dar siempre una comida para evitarte tener que trabajar, tener que limpiar, tener que hacer nada, que luego las vacaciones no te las fastidien, ¿eh? Oye, además que he visto, por ejemplo, mientras estábamos comiendo, que había apartamentos que le han encargado, pues, pizza, una calzone y tal, y se la han llevado al mismo, se la han bajado al apartamento, no tengo ni que subir a comer en las instalaciones de restaurantes, sino que se la baja tanto aquí al chiringuito donde estamos o al mismo apartamento. Es que es lo que te he dicho, estamos tratando de incrementar servicios, de dar todas las facilidades del mundo para que todo te salga a la perfección, que tú no tengas que molestarte en subir, ni tengas que molestarte en cocinar, ni tengas nada, entonces todos los servicios posibles, el aumentar todo, dar eso, como te he dicho, ese trato de que usted necesita algo inmediatamente, además no hay un horario que tú dices a las 11 de la noche ya no hay cocina, no, aquí hay cocina a la hora que sea, tenemos un supermercado que está abierto a las 24 horas, los primeros servicios, todo y todo, todo primero a mí. Es una maravilla, bueno, te decía que, por ejemplo, para la madre de casa, que somos malos que sufrimos esto de estar en unas vacaciones en un apartamento, porque claro, como hay cocina, de esto pues bueno, nada, siempre la madre de casa es la que tiene que cocinar, que prepara la comida, pero aquí no, aquí nada, hay que olvidarse la madre de casa, que el que disfruta normalmente es el marido y los hijos, pero en este complejo no, en este complejo disfrutan todo, porque la cocina más que nada es para, bueno, decir, hay una cocina, pero no hay que utilizarla. Es una cocina que simplemente por sí hay necesidad de usarlo, ¿no? Para quien quiera, pero vamos, que no es necesario. No es necesario, exactamente. Es un servicio más que se da, pero no es imprescindible, como ya habéis visto, te da unas comidas y además, vuelvo a repetir, no quiero ser pesado, pero los precios son muy asequibles, o sea, casi te cuesta como tú mismo ir a Mercadona, tú vas a Mercadona, te gastas el dinero, la comida, y al final tú tienes que trabajar, lavar, limpiar, aquí no, aquí por esos mismos precios te comes y te quedas tan tranquilo luego, reposando la comida, dándote un baño turco, haciéndote una sauna, un masaje, lo que tú necesites, lo que más te apetece. Bueno, pues entonces luego nos reservamos para esa sauna y para esos masajes, y mientras tanto vamos a brindar con estos cortes que nos ha preparado Victoria, que vive además en Marbella y que nos sigue por televisión su madre, hacen que un saludo y brindamos... Encantado, te voy a enseñar el corte que la han preparado. Ha sido muy buena la temporada de verano, pero te deseamos que todas las temporadas, primavera, verano e invierno sean buenas. Le coste tan bueno que la han preparado José. Salud, salud.